hola cómo están bienvenidos a cuánto se gana en youtube como pueden ver el día de hoy estaremos hablando sobre el canal de mamá en apuros podemos ver que ella tiene 18 mil 800 suscriptores y ya que estoy por este lado me voy a suscribir a su canal para apoyarle y también voy a activar la campanita de notificaciones por la parte de acá abajo también están apareciendo todos sus vídeos más recientes y entre sus vídeos más recientes tenemos el primero que se llama día de pascua con mis dos hijos que fue subido hace un día que tiene 19 mil 792 vistas el segundo se llama mi rutina de lavado de ropa que fue subido hace cuatro días que tiene 25 mil 455 vistas y el tercero se llama primer mes de alaya salchicha de ceviche que fue subido hace seis días que tienen 26 mil 935 vistas podemos ver que tiene muy buenas visualizaciones subo vídeos cada semana se nota que le gusta hacer mucho este tipo de contenido y sobre todo también vemos que sus suscriptores la apoyan bastante también me gustaría decirles que ella se ve una persona súper trabajadora disciplinada y muy alegre y espero que la sigan apoyando muchísimo más por acá en youtube y también por acá en este canal ustedes pueden encontrar celebraciones compras organización y muchísimas cosas más que sé que les encantará y ahora sí vamos a irnos a la página de social black y esta página es totalmente pública aquí nos muestra las estadísticas del canal y el encima de cuánto estarían ganando los youtubers al mes y ahora sí podemos empezar a leer la información que nos está apareciendo por la parte de acá arriba y acá dice que el canal de mamá en apuros tiene 89 vídeos subidos 18 mil 800 suscriptores más de 2 millones de vistas totales en todos sus vídeos su país es méxico su tipo de canal es personas y su canal fue creado el 2 de junio del año 2021 por este cuarito acá dice que ella está en el puesto número 2049 en el ranking de su país méxico y por último este cuarito acá abajo dice que ya ha tenido 371 mil 648 vistas en los últimos 30 días y esto ha incrementado un 4% espero que sus vistas sigan subiendo súper súper rápido que ustedes siempre las sigan apoyando y que sobre todo youtube también las sigue recomendando a ella muchísimo más a nuevos suscriptores también quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto ya puede estar ganando y cuál sería la estimación en sus ganancias al mes y ya que sabemos todo esto ahora sí podemos ser un estimado de lo que podría estar ganando ella al mes y antes de sacar este cálculo les invito a que se suscriban a mi canal activen la campanita de notificaciones le den like a este vídeo y sobre todo no olviden dejarme en la caja de comentarios ahora qué atributo a usted les gustaría que hablemos en nuestro próximo vídeo ahora sacamos la calculadora y la colocamos por este lado y dentro de ella debemos ingresar todos estos datos que nos están apareciendo este cuadrito de acá que vendrían siendo 371 mil 648 ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre mí porque entre mil porque youtube paga por cada mil visualizaciones le damos en igual lo que nos aparece acá lo dividimos entre dos porque entre dos porque no todas las vistas son monetizadas le volvemos a dar en igual y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por sus cpm pero antes de hablar sus cpm hay que tomar en cuenta de qué país las personas estén viendo a ella en qué idioma esté su canal y qué tipo de contenido le esté ofreciendo sus suscriptores y por su tipo de canal por el contenido que sube su cpm podría venir siendo por tres dólares y ahora si podemos ver cuánto ya podría estar ganando al mes que vendría es nuestra cantidad que nos está apareciendo por acá que serían 557 dólares ahora si queremos saber cuánto ya está ganando desde que comenzó su canal de youtube colocamos esta segunda calculadora que nos está apareciendo aquí por este lado de acá y dentro de ella debemos ingresar todas las vistas totales de todos sus vídeos que vendrían siendo 2 millones 84 mil 575 ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre mí le damos en igual lo que nos aparece acá lo dividimos entre dos igual nuevamente y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por sus cpm que como dije hace un momento podría venir siendo por tres dólares y ahora sí podemos ver cuánto ya pude haber estado ganando desde que comenzó su canal de youtube que vendría esa cantidad que nos está apareciendo por acá serían 3 mil 126 dólares realmente todo mundo es una cantidad súper súper buenas espero que siempre le siguiendo excelente en todo lo que ya se proponga hacer y también espero que ustedes siempre la sigan apoyando muchísimo muchísimo más con cada vídeo que ya nos vaya compartiendo por acá en youtube también quería decirles que no olviden que la que realmente sabe cuál su cpm y cuánto está ganando es la dueña del canal y y recuerden que esto que nos está apareciendo por acá las calculadoras es un estimado según lo que la página de social play nos va indicando con todas las estadísticas que vamos a ver por acá hace un momento nos vemos hasta la próxima bye bye